Muy buenas a todos chicos, soy Axel y estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Como veis, sí, llevo dos días sin subir vídeos, lo sé Pero bueno, más bien no era exactamente de eso, a lo cual quería hablaros, ¿vale? Que hablamos del tema de que no voy a subir vídeos durante, a lo mejor, un cierto tiempo A lo mejor si me entran, digamos, las fuerzas Miréis, ¿por qué las fuerzas? Ahora os lo explico Las fuerzas de grabar un vídeo, pues... Lo haré, pero solo os digo que ahora mismo estoy con una gripe Que os cagáis, o sea, yo tengo una gripe bastante alta Bueno, estoy muy malo, ya lo notaréis en la voz y eso Hablo solo con la boca, digamos, porque con la nariz ya no puedo hacer ni la EV O sea, estoy constipado que te cagas, tengo la garganta jodidísima No paro de toser a veces, bueno, pues eso, que no paro de toser Hay momentos que en el cual, verdad, no me puedo ni levantar de la cama Y bueno, me diréis, coño, pero si ahora mismo estás grabando un vídeo Pues sí, vale, estoy grabando un vídeo con 39,2 de fiebre, ¿vale? Casi 40 grados de fiebre, para que... Para que os deis cuenta de... Digamos, lo mal que estoy, entre comillas, ¿eh? Bueno, entre comillas no, es que estoy muy mal Y la verdad que... Estoy resfriado, bueno, como he dicho Así que por eso tenía pensado hoy, este sábado El día que estáis viendo este vídeo Tendría que haber subido el especial 300, ¿vale? Que van a ser 10 cosas sobre mí, ¿vale? Que al final he elegido que sean 10 cosas sobre mí Aunque van a ser un poquito más Pero al final, pues, me enferme el jueves por la noche Y digamos que ayer viernes fue horrible día Y hoy estoy, diría, un poquito peor Aunque ahora mismo estoy en el momento que, digamos Gracias a las medicinas y eso Pues estoy un poquito mejor que, digamos Pero dentro de una hora o dos veréis O sea, pero vosotros no, pero Estaré más, estaré vuelto a estar jodido Digamos que estoy justo en un momento en el cual, pues... Estoy un poquito mejor, ¿vale? Así que nada, ya era para avisaros de... De eso, ¿vale? Y... y nada Así que a lo mejor si eso mañana o pasado mañana Subiré algún vídeo Porque ya que tuve que iré Al trabajo o al instituto la semana que viene Así que... Porque de verdad estoy bastante malo Y el médico me ha dicho que una gripe Como la que tengo Dura entre 4 y 5 días Y a veces puede durar más de una semana incluso Así que... Así que... Si veis cortes... No tenía pensado hacer cortes Pero claro, como me pongo a toser eso Pues veis cortecitos Pues eso, ¿qué? ¿Qué coño estaba diciendo yo? Madre mía, tengo el cerebro que... Madre mía, es como una tarta En plan... No sé cómo explicarlo Tengo el cerebro y la cabeza hecha mierda Ahora mismo Pues eso, que si veo la fuerza un poquito Pues intentaré subir vídeo Así que... Nada, espero recuperarme pronto La verdad Espero recuperarme pronto Así que nada Un likeazo De verdad Se agradece y apoya un montón La verdad Es que ahora mismo Como estoy De verdad Que apoyaría un montón Un buen like Encima que no cuesta nada chicos Que solo es un botoncito Y es ahí Al botoncito de like Aunque no os haya gustado el vídeo En serio Apoya un montón Y mentalmente Digamos que... Que alegra mucho Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Aún así Aunque no sea nada especial Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y chao chao 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 Y chao chao